Hola amigos, hoy llegó la culebra taca taca y taca taquita y dice una cobra taca taca salió de un televisor y yo le dije a la culebra porque me asustó y se apareció una taca taquita, una taquita muy bonita y hicieron la taca para aparezca la culebra marica, la culebra hicieron taca taca y apareció una taca tica